Música Hola, muy buenos días a todos legendarios, me llamo Jevel Y hoy lo vemos con un mazo de goblins En este caso es Goblin Returns, propuesto por Icarus Aunque yo lo he techado para que salte mejor al metagame Y... bueno, es un mazo de goblins Con ciertas cosas atípicas, ahora vamos a hablar un poco más de él Simplemente informaros que estoy haciendo pruebas para ver la refuncionalidad de la carta nueva Pero de momento nada de lo que veo es superior a lo que ya veíamos de las Telvani Conscripción La verdad es que está muy por detrás, los mazos pasados Al menos los que he probado y los que he ido testeando de otros autores Están muy por debajo de la normal que utiliza Necromantes Conscripción, sublevación y todo esto Así que la verdad es que de momento no estoy viendo mucho potencial en la carta Pero estamos muy al principio y seguramente alguien dará con la tecla De momento no está siendo mi caso, pero seguiremos haciendo pruebas Vamos a ver con el Goblin Returns 3 takesgos de bots turbis que podemos sacar en combinación con el menor 30 La esperante Morat Town para sacar intercambios eficientes Aquí es relativamente fácil que la esperante se vaya replicando a sí misma Somos un mazo agro Por lo tanto intentamos ir bastante a cara Aunque tenemos facilidades de intercambio mejores que en otros mazos agresivos Cambio sombrío para cambiar de calle Jugar alrededor de eso, de este movimiento de calles Y sacar una carta adicional Cimitarra de acero para estos intercambios favorables O para generar un plus de daño Mercador de cangrejo del barro Una carta meme pero que aquí es interesante Por 1 es 1-1-3 El mercador te mostra dos cartas que tienes a la venta Elige una para colocarla en tu mano Pondra la otra en la mano de tu rival Interesante para tu conseguir cartas y no caerte sin fuelle Bruja de boss turros para intercambiar Y un trasgo Capitán del clan orco para buffar nuestras criaturas Iniciar el círculo para al ser un mazo agresivo es fácil romper runas Y por lo tanto que ella salga como 4-3 Menor trasgo para sacar Como os he dicho los trasgos de boss turbias Con el objetivo de tener más trasgos Que se pueden buffar con nuestro combo final Que ahora os lo mostraré Y que otras criaturas verdes se buffen Sonora despertada En el peor de los casos Es una por 2-1-2-3 que intercambia bien Y si tenemos una criatura con 5 de poder o más Irá ganando más 1-1 cada turno Lo cual lo convierte en una molestia Y algo que obliga muchas veces al rival A gastar hechizos en otro target Ya que el Goblins tiene como habilidad Que si te cargas ciertos targets específicos Después ya no tienes el daño suficiente para ir a por ti Sonadora intenta Evitar que sea tan sencillo elegir estos intercambios 3-2 de duelo por 2-1-4-4 Y un tercio perfecto para poner recibe mi tarra Y que la soñadora vaya aumentando su fuerza La verdad es que cuando lo matan Te ponen a guardia que duele Pero en general en su turno natural Él mete mucha caña Y es fácil que te ayude a generar el daño necesario Tú tienes que llegar siempre en turnos 4-5 Habiendo dejado al rival a unos 12 de vida Más o menos Aliado veloz por 3-1-3-3 Que casi siempre nos saldrá como 4-4 como un letal Porque la mayoría de nuestra composición es verde Aunque no siempre Guía de voz turbia es una sola copia Básicamente por 3-1-4-2 es otro tasgo Caza del tesoro Caza del tesoro Cada vez que saques la carta de coste 0 Pon la copia del tesoro en tu mano Básicamente para replicar los tasgos de voz turbia Si conseguimos sacarlos Es otro combo adicional que tenemos Aunque es difícil de sacar Pues solo ponemos una copia Juego de la garita de esquina Para descartar una carta y robar 2 Simple y bueno no la silencian No la maten interesante Aunque la silencian sigue siendo una 4-3 Que está bastante bien Salvaje de voz turbia Si a cada criatura verde que pongamos Sumaremos más o menos uno Uno de nuestros combos de la victoria Sector de mano marchita Imprescindible para evitar las acciones Que hacen que intercambien muy fácilmente A nuestros trasgos Percerque de cenizas Para robar cartas Si ponemos algo que tenga más de 5 de ataque Bueno, 5 o más Como os digo Es intentar con la cimitar Que algo lo consiga Tenemos varias cosas Con unas detalles interesantes Para ello Hostilador de voz turbia Es por 4-1-4-4 Que al invocado Otra que más 2-2-2 Estrasgos aliados Principal combo de victoria Que tenemos la principal forma De generar cartas Con más de 5 de ataque Que por lo tanto Se beneficien de De sinergia con Berserker O con la Lo diré Sonadora despertada Finalmente Solador de cantilados Para intentar generar El daño final con carga Y Tazcat Porque es Dios Y también para intentar Generar Frisher Y este es el mazo Lo he customizado un poco He cambiado Sobre todo Una copia aquí Una copia allá Para intentar Que se adapte mejor Al meta que me estoy encontrando yo Que es básicamente Telvanis Pulas y duras Veremos que nos encontramos Nosotros en los ensayos Y nada A ver que tal nos funciona Este Goblin Returns Hasta ahora Asesino Interesante En el nivel 4 Si le está dando Bastante caña Porque la temporada Acaba de empezar No está mal Conservamos Esperando que no nos toque Algún coste early Porque acelerar La bruja Sería muy mala idea A no ser que Él tenga salida agresiva Pero bueno No parece que es una mala Consecución de turnos Sobre todo Contra algo que lleva azul Pero el setter Es una pieza muy clave Y tener un hostilador Es parte de nuestro Como principal Así que Veremos Me apetecía jugar esto Porque después de hacer Un ensayo Con la nueva carta Bueno ensayo Tres ensayos Y que nos manden Goblin contra Goblin Y que nos manden A la Con la serpiente Por tres veces Con Otras versiones De Telvanis De Explorador Que son mucho más óptimas Y no utilizan esa carta Pues he decidido Que quiero ir a jugar En joder La verdad Vale ¿Qué nos quedamos? El Tigre Sanger Por ser más barato Tenemos más ocasión De tirarlo Aunque esto es mejor Vamos con el Tigre Sanger Hay bastantes más números De tirar esto Si lo he decidido Intercambiar Después entraremos Con la bruja Y no estaría mal A priori No intercambia O sea que va a sacarle Directamente Podemos hacerlo nosotros Hacerla salvaje Si no O incluso Tirar de sectario ¿Cómo es posible Que quiera meter Un hostilador pronto? Vamos a hacer esto Y intentar cambiar Un poco bien Aquí No vale la pena Hacerle al hostilador Aquí A no ser que salga Algo muy loco Uh Esto no lo vamos a poder Nadar Todo es un problema Se descargita Algo así Obviamente Creo que voy a pasar De él Y utilizar Salvaje de Guasturbias Después quizá Metemos otro Salvaje de Guasturbias O sectario Que haya robado aquí Es lamentable Pero Es lo que hay Apuestas por el bando Equivocado Lleva a Guasturbias Interesante Uff Esto es muy malo Pero pensaba que por daño Quizá podría ganar Pero no parece Vayamos a hacerlo finalmente Salvaje Esperante Claramente La cosa es que no Podremos tirar el tigre Antes Para parar esto Quería acelerarlo Y parar esto Pero Ya no va a ser posible Supongo que aquí Trae un mogollón de cosas Aunque bueno Podemos clavar Un hostilador Bastante fuerte Aquí si queremos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y salaríamos Seis No estaría mal Que creo que quiero Probar de intercambiar Creo que sí No creo que puedo Wanchotearme aún En el siguiente Quizás Quizás sea Si es el caso Debería poner tigres En G Sin ninguna duda Hacerle daño Y en el siguiente Ir con hostilador Y matarle Haciendo el ciber Tenemos opción Debería Así que Tengo que Debería Esto es interesante Esto es interesante Vale Vale Podemos intercambiarle Esto fácilmente No está mal Y nos ahorramos Al tigre ¿Ves que no he hablado Esto es Para matarlo Me gustaría poner el guía Pero el sectario Va a ser muchísimo mejor Creo que puedo Intercambiar fácilmente Dos formas Vamos a reprisionar Ah En serio Le sale poesía al final Qué tristeza Él no creo Que nos puede rematar El problema Es que nos puede intercambiar Muy fácilmente Aquí Perdemos el combo Con hostilador No de todo Porque podemos hacer Algunas jugadas Pero Vale Podemos haber hecho Otros intercambios Pero Creo que esto No será más Necesito Para ralentizarlo Puedo parar Completamente Esos dos Con el tigre Intercambiarlos O si no Preparar daño Son cinco Seis De daño Que podríamos generar Dejarlo nueve Tirar de tigre Bloquear esto Si no Serían Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez No está mal Pero no es suficiente Y en el siguiente Nos matará Es que el problema Es que el problema Es que en el siguiente Nos matará Ese es el problema Y confiar en que no nos mate Son seis Siete Ocho Nueve Y podría sacrificar Vamos a confiar Que no nos mate Creo que es la opción Intentar matar A nosotros Ahora Si no se le producía Bien Un mal augurio Para Mucho Concenso Un juego De Se ha recuperado Bastante Son diez Once Doce Trece Doce Quince Igualmente Lo obligamos A intercambiar A no ser que ahora aquí Pueda pegar Carga Y Alguna otra cosa Pero Es de esperar Que no pueda Puedo intercambiar Una cosa Eso sí Y nos va a doler Veamos que hace Pero creo que Es la mejor opción Teníamos que Garantizar Intercambios Aquí Para quien no tuviera Manera Juntando daño De pasar por aquí Y matarlos O simplemente Sacrificándolos Voy a intercambiar Vale Entiendo que voy a intercambiar Aquí también Veamos que lo sacamos Porque son Diez Podemos llegar Generar los 14 Si sacamos Otro Otro Estilador No va a ser fácil O este Estilador Cuatro Diez Catorce Cuatro Cuatro más Y victoria Chichu Bien Un brinco Superado Bastante duro En este mirror Los hechizos Nos han hecho Bastante daño Y ha sacado Una profecía Que nos ha condicionado Mucho Pero creo que va a ser Intercambios Necesarios Hemos conseguido Ponernos al final Vale Jugamos contra tribunal A ver que tal No está mal Pero creo que no Creo que no quiero El trasgo Tan pronto Incluso el trasgo Sería simplemente A condición Es que incluso el trasgo No lo quiero No creo que lo quiera Voy a quedarme El trasgo Y el trasgo Voy a necesitar Otras cosas Curvar mejor Esto no está mal Sobre todo Si sacamos Una cimitarra Sería brutal Poder sacar Soñadora Empecemos a Tempo Total y absoluto Después vendrá Merodador O Soñadora En el caso De que sacamos Una cimitarra Si Tuviéramos que Defenderlo con algo Iríamos con Bruja Igual Aquí lo quiero Defender Así que Bruja Voy a dejar Quiero llenar Vale Una vez el cangrejo Se calla Elegimos Cocodrilo está guay Pero ya tenemos Dos criaturas De custodios Que queremos Comer Y suple Aquí nada De ese campo Lleno Es mejor Porque Les otorga Más o más Uno Si o si Independientemente De que las cure O no Así que Campo lleno Debería ser Mejor Tres turnos Para torrentar Eso da igual Esperante Es muy bueno Quiero Merodador Si o si Incluso Puedo no tirar Soñador Y tirar El aspirante Y creo que Incluso Quiero intercambiar Estos dos Para no darle Opción A intercambio A él Creo que Sí ¿Por qué hago esto? Normalmente no había Esta opción Porque Pero es que Creo que Él sin duda Va a tener Aquí una forma Me lidiar Contra la pequeña Un proyectil Vale No importa Tanto No importa El hecho De no hacer Dando Pero bueno Es lo que hay Sector Es muy bueno No le voy a dar No le voy a dar Carta Aquí Y vamos con Choneador Estamos solo Un turno de Tormenta Pero si con Súplica Los puedo Buffar Les será muy Difícil Sacar de encima Teniendo esto Aquí en medio Bueno Eso No debería ser Tan relevante Vale Claro Lo que pasa es que Esto va a morir Ahora O sacrifico Puedo sacrificar Estos dos Aunque esto De aquí Se iría haciendo Cada vez más fuerte Hombre Esto en el siguiente Sale muy fuerte Si no Es la cosa Sacar una Esperante De nuevo Que es más beneficioso Creo que Que esto no se hiera Pero claro Igual me clavo una jabalina En la cara después Y Y no nos sirve tampoco Un proyectil Lo tienes seguro Porque ha jugado Todo el rato Alrededor de generarnos Dos puntos Matar esto Hacer la copia Igualmente Nos dejaron Tres criaturas No matar esto Nos dejaron Todas criaturas O sea Matar con esto Nos dejaron Todas criaturas Pero después Lo va a intercambiar De todas formas Que no es No es necesario 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 Pero bueno Si o si tengo que herir Y me ha esperado Muchísimo Esto es beneficioso Esto lo va a intercambiar Ahora Si o si Aunque si le sale Prohibitivamente caro No me voy a quejar Creo que medio plazo Era la mejor opción Está bien He gastado un montón Todo el turno En hacer esto Cierto es Que ahora nos va a doler Pero 5, 6, 7, 8 Son 13 En teoría lo matamos Si no saque Profia Vamos a ver El máximo daño posible Aunque ahora saque Profia Si es cabalina Va a ir aquí Eso está bien Porque generamos Bastante daño No tendrá Furia aún Y si no tiene Furia Está muerto Vamos a ver El asolador Un momento Voy a guardar El cambio sombrío Porque si confío En la guardia Está por aquí Por aquí intercambio Con un Prefield Por ejemplo Si aquí por ejemplo Tira Pan Furia Ha alcanzado el tiempo ¿En serio? ¿Y cómo vas a parar esto? Mi combate ha finalizado Correcto Bien Vamos con el 2 de 2 Ha salido bastante bien Hemos podido jugar a tiempo Hemos esperado bastante atacar Y creo que eso ha sido La solución Porque si nos hubiera sacado Más producidas No nos hubiera sido posible Bastante bien Vamos por el tercer encuentro Hralu Teóricamente se nos come con patatas Porque no somos el tipo de agro Que puede intercambiar Constantemente una Hralu Y él en cambio Sí puede hacerlo Fatal Jugador está bien Si le saco un turno 2 Porque igual no se la puede intercambiar Y hostigador es parte del combo Lo que pasa es que no tengo nada que tirar aquí Y el trasgo suele intercambiar con mirarlo Pero no quiero el trasgo Que podemos combinar con hostigador Quiero intentar un turno 2 No ha sido posible Y eso nos va a penalizar mucho Espero robarlo ahora Bien Eso es buena noticia Aquí es presión Presión y presión Si no matamos un turno 5 Estamos juntos nosotros Porque hoy va a robar mucho más Va a intercambiar mucho mejor Y en general nos va a reventar Este vendría a ser el resumen Aquí va a poder silenciar No, no Esto no va a silenciarlo Pero podría tirar algo ya Conspiranoide Y sigue un problema Esto es muy bueno Voy a tirar salvaje Por encima de jugadora No te lo esperabas Porque en el siguiente Incluso igual Meto solo el hostigador Y que esto ya se buffe bastante E intentar generar daño Si no jugadora Pero Creo que podemos esperar El hostigador un turno más No te lo esperabas ¿Qué me cargo? ¿El cambio sombrío? Sí Porque no quiero cambiar de calle Vale, es ahora Es general daño ahora Intentarlo al menos Si secamos otro trasgo Reserva el hostigador Y pondré sectario Si no Tendrá que ser hostigador Peor carta posible en este momento Bueno Sí Peor carta posible en este momento Sin ninguna duda Porque esto va a generar conspiraciones Y el silencio se cae Y es un problemón Por poner una conspiración Así que el guardia Es igualmente problemático Los de intercambio Vuestro principal argumento Victoria Así que Hostigador ya no es uno Una opción Y tenemos problemas Muchos problemas Vale Vamos a intentar generar El daño a saco Es nuestra opción Pero perdiendo Esa criatura Santa madre ¿Pero qué es esto? Yo voy a poner sectario Pero paso Voy a poner esto Y voy a poner hostigador Porque hostigador Intudo hostigador Intudo hostigador Es más que interesante Juego con esta tercera partida Como cabe Hostigador Intustigador Intustigador Nos vamos a reír A no ser que ahora me meta La guardia del mil Con la doble Mansión encantada Pero no creo Veremos qué hace O sea El tener el Esto le garantiza Super intercambios ¿Te cambio por aquí? Entiendo que voy a intercambiar Luego Pero el daño Que vamos a generar Nosotros Es insano Por aquí No vamos a pasar A ver qué coste cero Le das Lo puedo estirar Es un coste cero Pero no sé qué es Son 4, 8 6, 6, 12 No lo matamos A ver qué me das Vamos con esto Intustigador Intustigador Y ahora se puede venir El otro No sé Si no nos pone un barrerón Deberíamos haber ganado No sé qué sería Silenciar a saco Pero bueno Lo que le salgo Es una pedazo de guardia Aquí No le salgo otra cosa Marcado Sigue generando Súper fácilmente Va a meter un barrerón Del 15 Que era Eso Era Hasta 7 puntos Esperable El tema es que No intercambia Absolutamente nada Y eso es muy bueno Va Fóricamente Onde queda un punto Y capaz de que Intercambie algo Pero esto A priori Lo pasamos A priori Veremos Ahora ya no A ver Son 6-7 No lo pasamos Maldita sea Porque esto No lo pude Y ahora sí Perfecto Y el hostigador Intu hostigador Intu hostigador Nos gana esta partida 3 de 3 Espero que os haya gustado El encuentro contra la falula Reventamos Y salimos del pozo De cola de serpiente Llegamos al Alzarnos en la primera Creo De la constelación No está mal La verdad Bastante Bastante bien Espero que os haya gustado El vídeo Es bastante interesante El tema de De los goblins Porque Pese que No son mazos Top tier Actualmente Son mazos Con los que escalar De forma eficiente Y tienen Como punto positivo Que si tienes Una salida Muy buena O una combinación Muy buena Como en este caso Que hemos podido clavar Este hostigador No te pueden parar Prácticamente ninguna cosa Del metagame Con lo cual Son mazos Muy frágiles En el sentido Que son muy fácilmente Intercambiables Muy fácilmente Destruibles Su estrategia Si se cargan Ciertas mecánicas Específicas De hecho Aquí han estado a punto A cargarse Nuestro 3-3 Que se bufaba Con cada carta verde Pero Si Consigues aguantarlo La mesa que generan Es tan potente Y la generan De forma tan veloz Que incluso Los mazos Más fuertes En su mismo rango De agro O los controles Con mejores limpiezas Sufren Entonces en ese sentido Son mazos Que para escalar Si Lees bien El metahame Y vas moviendo Un poco Una copia aquí Una copia allá De ciertas criaturas Te vas techeando Vas poniendo Ciertas cosas específicas Para aguantar el metahame Son mazos Que siempre te van a rendir Para poder llegar Incluso a leyenda Además me habéis pedido Un mazo de goblins Y este particularmente Es el que a mi más Me gusta actualmente Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en los próximos videos Genarios Adiós ¡Gracias!